que tal este es el creador de formas vamos a aprender a dibujar animales cuadrúpedos en este vídeo y vamos a empezar con uno que es muy conocido que está a la vista de todos que es el perro vamos a empezar con una forma a familiarizarnos con formas para que nos sea más fácil concretar en este caso la figura del perro aquí tenemos esta forma que parece una botita o parece una calceta o parece un estómago o algo por el estilo entonces a partir de aquí y tengan muy en cuenta esto esto es como el talón y esta es la punta si lo vemos como una calceta punta acuérdense perdón punta y talón y ya a partir de ahí vamos a empezar hacer las extremidades en este caso la pierna y vamos a hacer como una especie de una y en esta misma altura va a ir está la pata delantero este es como un trueno un poco más menos pronunciado no es tan pronunciado como este de acá este es menos y vamos a replicar las patas se va a ver está más corta por qué razón por la perspectiva de que esta está del otro lado o sea está más alejada y es la perspectiva de alejamiento ahora a partir de ahí vamos a hacerle la cabeza esto es como una forma de una fruta por ejemplo un aguacate un mango un óvalo de esa manera vamos a dibujarle las orejas va a ser un perro de orejas caídas boca y cola este es un perro mediano de mediana estatura porque hay perros que tienen las patas más largas como también puede haber perros que tienen esta parte del cuerpo un poco más corta aquí acabo de hacer la forma de un cráneo humano pareciera chistoso pero sí en este caso los ojos del perro van a ser más arriba si fuera de humano y los ojos irán aquí a la mitad acuérdense nada más que en este caso estamos haciendo un perro de frente nariz parte de la boca orejas llevan un poco de ceja aquí en esta parte y ahora para el cuerpo de frente vamos a replicar esta forma del cráneo bueno como una forma de fresa si si lo queremos ver no una forma de fresa las piernas van a ir las patas delanteras van a ir aquí como una copa esta es la articulación es una una bolita y ya le hacemos lo que son las patas los dedos y las patas traseras se van a ver muy poquito la colita así de esta manera vamos a dibujar ahora vamos a dibujar ahora al perro pero sentado igual basándonos en formas reconocidas iniciamos con esta forma para hacer el perro sentado vamos a poner aquí un círculo aquí va a ir la patita trasera quizás se le ve un poco de la pata delantera aquí pero acá la otra pata bueno un poquito se le alcanza a ver y la misma parte de la cabeza la forma de la cabeza pasa la misma de acá aquí en esta parte del círculo que dibujamos solo vamos a hacer esta línea que es digamos que el doblez de la piernita esto se le borra digamos que se queda así de esta manera y la colita puede ir inclinada o totalmente acostada vamos a ponerla así y bueno pues la cara como ya dibujamos el perrito de aquí que por cierto dejen hacerlo esta parte nariz y boca este tipo de líneas este tipo de líneas como esta esta que atraviesa aquí o estas líneas que atraviesan acá se las voy a dejar por cuestiones de las dudas que puedan tener de cómo van las formas de cómo van las formas donde van para el perro sentado de frente es exactamente la misma cabeza que esta de aquí nada más que va a cambiar el cuerpo esta parte del cuerpo esta parte del cuerpo que hicimos como tipo botella que tiene una forma un poco curvilínea se va a repetir acá nada más que esta parte va a ser más delgada que la de acá arriba un poco más chica así de esta manera entonces vamos a empezar a dibujar lo que son las patas delanteras igual que aquí y finalmente las patas traseras y la colita como un plus de este video vamos a dibujar a un gato el cuerpo del gato es un poco diferente al del perro no es como esa forma de botita como lo fue en el perro aquí va a ser una forma más rectangular ya de entrada esto parece más como un como esta parte del palo de golf como la parte en la que le pega la pelota si te das cuenta muy ligeramente tiene aquí los huesos de la espalda o del hombro en este caso sería el hombro vamos a hacerle las patas como hicimos con el perro acuérdense esa forma como de trueno la cabeza del gato es más chatita parece como una forma de gota vamos a hacerle las orejas justamente aquí en triángulo la nariz los bigotes el ojo se nos está olvidando hacerle las otras patas y la cola la cola es más relajada que la del perro y un poco más esponjada de acá de la orilla así sería el gato vean la diferencia de este cuerpo y la diferencia del cuerpo del perro que está acá de este lado bien pues esto es todo espero que les haya gustado antes que nada estas formas tanto la del perro como la del gato son formas básicas ya a partir de ahí de que ya aprendas a dibujar bien estos cuerpos de los animales te lo sepas de memoria ya le metes más detalle como la cantidad de pelos las sombras los músculos marcados en el cuerpo pero de momento esta es la forma básica tanto del gato como del perro vamos a ver después más formas de animales cuadrúpedos como el de un caballo como el de un cerdo y varios animales que te vas a dar cuenta como se replica la forma de ciertos animales por ejemplo y rápidamente para para culminar este video este este cuerpo puede ser también el de una si lo hacemos en grande un poco más musculoso puede ser el de una pantera o el de un tigre porque al final de cuentas los felinos corresponden a un tipo de cuerpo así como los cánidos que son los perros o en este caso los lobos no tanto las hienas como que esas si tienen un poco una fisionomía un tanto diferente y bueno eso es todo que estén bien hasta un próximo video chicos